Me gustó mucho, ahí tal Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí, un nuevo video para este canal Bueno, vamos a hacer otra video reacción más a un YouTube hispano, que esta vez se llama YouTube PMB de, bueno, es de editar videos y formar como una música, algo así medio rara, y bueno, vamos a reaccionar a este YouTube PMB de Iluminatus, que es DADUDE DROZ STONE que bueno, creo que a miniatura ya la vi y parece que va a estar bueno este video, así que vamos a reaccionar una vez así que, a máximo volumen y bueno, vamos a reaccionar una vez así que, demo play y ya DADUDE DROZ STONE Iluminatus MusicVideos Company La música Estaba Estaba Descomentado O ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, tiene mamá ¿Cómo? Eh, tiene coño ¿Perdón? Eh, tiene Disculpen, no sé lo que se refiere Eh, tiene Un Mami Señor, por favor, repítamelo Tiene un año Señor, por favor, repítamelo Eh, un Un Mamá Mamá Maño Un pele De este tamaño Señor, por favor, repítamelo Tiene un huevo De este tamaño Claro que sí Coño Oh, está genial Hola, que me está mirando No, que más puedo decir Está re buenardo Este subido del iluminato Creo que es uno de los mejores Puppers que hay Creo que vamos a reaccionar a uno más El último y ya Vamos a reaccionar a este primero Que es un avance De no De no pude dar homosopla Y bueno, ya está subido Pero yo todavía no lo vi Así que vamos A ver, vamos a ver A cuando la parte 3 Es increíble verlos a todos Partiéndose la madre Con tanto entusiasmo ¿Quién eres tú? Es una broma, ¿verdad? Hay muchos pendejos Con los que quiero pelear El próximo capítulo De Dragon Ball Super Será SoSprevive Al fin empieza El torneo homosexual No se lo pierdan Tenemos universos Ay Está re bueno este canal Y ok gente Bueno, dejaré el original El canal de iluminato Si subíos En la descripción Y ok gente Esta ha sido la reacción de hoy La verdad Me reí mucho con esto Y ok gente Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Nos vemos Soy Ose Ultimate Bye